Mi gente hermosa, bienvenidos a este programa que siempre te informo y sobre todo siempre estamos dándote información en el tema médico, qué es lo que está pasando y hoy vamos a hablar de la distrofia muscular de Duchenne. Mira, justo los datos son bastante alarmantes porque dice que este trastorno genético que afecta a uno de cada 3.500 niños en el mundo y justamente hoy es un día importante porque lo vamos a celebrar, pero queremos contar a ustedes, queremos contar a ustedes qué es y por qué está atrofiando cada vez esa musculatura a nuestros niños. Bienvenido querido Doc, queremos poder contar con usted en esta mañana. Hoy vamos a hablar del Día Mundial de la Distrofia Muscular de Duchenne. Cuéntenos un poco más, bienvenido. Bueno, sí, el 7 de septiembre se conmemora precisamente ese día de concientización sobre la distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad rara y que la intención fundamental de este día es dar a conocer, concientizar a la población, a las autoridades, sobre los retos que viven estos enfermos y sus familias. ¿Cómo podemos primero, antes de arrancar, queremos que usted nos diga qué es esta enfermedad y después qué causa? Muy bien, la enfermedad de Duchenne es una enfermedad que afecta a los músculos, una enfermedad genética, hereditaria, progresiva, que debilita progresivamente los músculos y va produciendo síntomas en diferentes etapas de la vida. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Aparte, evidente, de debilitar los músculos, dejaremos de caminar. ¿Qué exactamente vienen esas consecuencias graves después de habernos diagnosticado con distrofia de Duchenne? Es muy importante aquí, entonces, los síntomas que van apareciendo por las diferentes etapas. Digamos que los niños pequeños ya demoran en caminar más allá del año y seis meses. Luego, cuando los niños caminan, entonces empiezan a tener caídas frecuentes, tienen una marcha diferente, tienen limitaciones para levantarse del suelo o para subir o bajar gradas. Y luego, a medida que avanza la enfermedad, se van apareciendo otras situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, sobre los 10 años los niños dejan de caminar, sobre los 10, 13 años, y aparecen luego otras complicaciones cardíacas, respiratorias, etc. Claro. Doctor, y justamente estaba revisando los datos, y generalmente, esta distrofia muscular de Duchenne afecta más a los hombres que a las mujeres por el cromosoma X. Pero nos puede un poco desifrar y ampliar esta información. Así es. Es una enfermedad que afecta principalmente a los varones, a los niños, a los hombrecitos, porque es una enfermedad que se transmite a través del cromosoma X. ¿Qué pasa? La mujer tiene dos cromosomas X, el hombre tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. De hecho, eso nos hace hombres y mujeres. Cuando la mujer tiene, al tener dos cromosomas X, cuando la enfermedad afecta a uno de los cromosomas, el otro cromosoma resuelve el problema, suple la situación. En el hombre, como tiene un solo cromosoma X, entonces, cuando suple, cuando la cromosoma X está mutado o dañado, no tiene otro que le suple, por eso se manifiesta la enfermedad. Por eso es que afecta más a los caballeros. Mi querido Doc, ¿y esta enfermedad se puede diagnosticar ya, no desde que nacen, sino lo puedes adquirir a tu edad madura? ¿O esta enfermedad, tú ya naces con ella? Naces con la enfermedad, porque es una enfermedad precisamente genética, y aún no nace con esa enfermedad. Pero los síntomas se empiezan a manifestar, ya les decía, cuando lo vemos muy temprano, con un retraso en la marcha o en el lenguaje, pero fundamentalmente aparecen, se identifican después de los dos años los síntomas. ¿Y hay algún proceso donde podamos prevenirlo? ¿O no se puede prevenir y nada más tenemos que tomar ya las medidas de intentar en lo posible mejorar la calidad de vida de aquel paciente? La manera de prevenir es asesoramiento genético a las madres portadoras para que conozcan la probabilidad que tienen de tener un niño con esta enfermedad. Y luego, ya que el niño nace con este proceso, lo que tenemos es que acompañar en el curso de la enfermedad con la participación de un grupo de médicos, especialistas, un equipo multidisciplinario, que tiene que ver con mejorar la calidad de vida y demorar la aparición de las complicaciones de la enfermedad. Impresionante que a veces tantas cosas que pasan en el mundo y siguen avanzando porque desconocemos, no tenemos la información. Pero por eso aquí está la plataforma de Encienditos Mañana siempre para a ustedes llevarles a conocer. Así que es el momento del llamado a la prevención. Tal vez no lo podemos prevenir como tal enfermedad, pero sí podemos intentar alargar este proceso como lo hacemos desde el día uno haciendo los exámenes genéticos. Mi doctor, nada más haga esta invitación a la llamada a la conciencia. Muy bien, ese es el objetivo principal de este Día Mundial de Concientización sobre la distrofia muscular de Duchenne. Es la concientización de la sociedad, de las autoridades, sobre los retos que tienen estos pacientes y sus familiares para encauzar su vida, ¿verdad? y la necesidad de un diagnóstico temprano para que sea manejado por un equipo multidisciplinario que va a mejorar la calidad de vida y prolongar o demorar la aparición de las complicaciones. Muy bien, ahí está el doctor, comenzó a dar algunas señales y ves que tu niño se está retrasando en caminar, ves que tu niño tiene algún problema al momento de caminar, si está cayendo de manera frecuente, tal vez sea un momento de alarma. Así que ahí les dejamos la información, señores, pero continuamos aquí en Enciende Tus Mañana. Gracias a todos.